Hola amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Pau del Aire, Canto de Otoño. Pronto vamos a hundirnos en las frías tinieblas, adiós claro fulgor de los cortos cestíos. Ya escucho como caen entre fúnebres nieblas los leños que resuenan en los corrales fríos. Todo el invierno ya penetra en mi ser, ira, odio, temblor, horror, el trabajo forzado. Y cual sol de invierno que en los polos se mira, mi corazón no es más que un rojo bloque helado. Yo escucho cada tronco caer en su tumba, como si del patibulo se despertara el eco. Mi espíritu a su igual cual torre se derrumba al golpe del hachazo infatigable y seco. Me parece mecido por el golpe constante, escuchar como clavan un féretro ignorado. ¿Para quién? Ya es otoño, se fue estío radiante y el extraño ruido suena junto a mi lado. De tus ojos rasgados amo la luz verdosa, dulce verdad, mas todo hoy me causa amargura. Y nada, ni tu amor ni tu casa dichosa, amo como este sol que sobre el mar fulgora. Pero no exenten queriéndome, quiéreme, sé bueno y maternal para ese hijo ingrato que de ti se hizo odioso. Sé la amante o la hermana con amor fraternal como ese sol de otoño que muere cariñoso. Corta tarea ya, la tumba avidamente aguarda, déjame que mi sien fatigada en ti olvide nostalgias del estío caliente. En esta otaña luz apacible y dorada, canto de otoño debajo del aire. Besitos, bendiciones, bye bye miau miau.